Eso sí, me debes cinco mandalas. Sí, ¿cómo? Luna, Luna, era un chiste. Relájate un poco, mujer. Eso dice Pedro. ¿Qué, mujer? No, que me relaje. No me cuesta, no es mi estilo. Bueno, convengamos que con lo de hoy, yo no sé cuál es tu estilo. Yo tampoco sé. Sé cuál era mi estilo. Sé lo que quería. La idea era ir a Londres, estudiar ahí, hacer el posgrado, después ir a Venezuela, casarme con Jaime. Ahora no sé. No tengo ni idea. Estoy contenta acá, pero a mí me quiero ir. Jaime lo quiero un montón, pero no estoy enamorada. ¿Pero es lo mismo ser que estar? ¿Pero es lo mismo? ¿Perdón? ¿Puedo pasarlo? Sí. Vení. Gracias. Los dejo solos. Voy a hablar con Jaime. Gracias. De nada. O sea, es que me percibo algo mal en el caniche, porque no vas con él, mejor. Suerte. ¿Hablamos como dos personas adultas? Estás confundido, Tiago. Porque vos sos de confundirte y... Si estás acá con las estrellas, con la luna, que es tan linda, tan fina, tan de futuro, ¿no? Mar, si tenés algo por decírmelo, decímelo de una. Sin vueltas. Es que vos pasas que... Yo... Yo entiendo que ella puede estar mal, es... Puede pasarle que esté mal y... Lo que pasa es que... Tiene ojos. Tiene ojos. Y vos sos muy bueno, Tiago. Y estás más bueno aún, así que... ¿Qué, Mar? ¿Cuándo vas a entender que yo te amo? No, 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 no. Yo te amo mucho. Y me quiero casar con vos. Sí, no hay duda de eso. Ahora, pero si vos empezás con tus inseguridades... ¿Cómo? ¿Inseguridades? Ay, ¿qué? Que yo me... Que yo me... Que yo me... ¿Qué seguridad es, Tiago? ¿De qué estás hablando? Si lo que hay en la gente no puede decir de mí es que soy insegura, por Dios. No soy insegura. Bueno, a lo mejor un poquito, sí. Bueno... Pero es común. ¿Quién no es un poquitito insegura? Aparte, viste... Es el otoño, tuve un rato de inseguridad. Un rato. No me corrijas. Ay, perdón, me te hice mal. Perdón. No, está bien. Está bien. No hay duda, ¿no? No, no. No. ¿Ponemos ficha para el casamiento? ¿Mañana? ¿Eh? ¿Y qué tengo motivos? Ay, me venís al pelo. Vení, payas un segundito. ¿Para qué? Tengo que hacer una preguntita. Sentate. Sí que con Teo nos vamos a casar y todo eso. Sí, claro, claro. Pero vos sabés, sin duda. Porque yo dudo y... No le digas que yo dudo. Hay por qué saber si él duda, porque si hay dudas, viste... Esto de luna no es que tener fe de esta chiquita, no nos va a traer problemas, ¿no? Digo, él no duda de estar conmigo porque ahora llego a ella que es... Una cosa... ¡Tiempo! ¡Tiempo! Por favor, atendí el celular. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, por eso. Armaste mucho lío. Nos hiciste mucho daño. Así que mínimo, mínimo... No sabés qué ayudar. ¿Sí? Dale. Qué malo pesada que tenés. Simon, Simon, ¿no sabés? Acabo de descubrir... ¿Por qué lo llaman observatorio al observatorio? No sabés las piernas y los traseros que ven de acá. Es buenísimo. Las piernas de la constelación de Sagitario, ¿sí? Sí, sí, se ven re bien, sí. ¿Me necesitas ver estas potras, por favor? Me imagino que estarás con los preparativos de casamiento a full, ¿no? Te felicito, hermano. Te felicito. Más que a full estoy algo. Claro, claro. Me imagino porque no debés llegar a hacer todo lo que tenés que hacer. No, no pasa que me caso, macho. Tengo 17 años, qué sé yo, dudo. Ojo, no quiere decir que no la ame a la petición, ¿no? Pero... ¿De ahí a casarme? Hay un solo paso que vos me dijiste que estás muy seguro de darlo. Te felicito, viejo. La verdad que... Tú es un fenómeno. Sabelo. Sabelo. Lo único que sé es que si lo pienso dos veces se ha ocurrido. No me quiero casar. Lo que quiso decir es... Sé perfectamente lo que dijo. Ay, gracias, payasito divino, ¿eh? De nada. Simon, mi hermano, es la cuarta vez que te llamo. ¿Qué onda? ¿Me cortás el teléfono? ¡Yo corté! Le dijiste a Simón que no querías casarte. No, no, quise que escuchara. ¡Sí quisiste! ¡No quise! O sea, que no te casé en nada. Quiso cortar. ¡Ah, bueno, ah, bueno! ¿No pensás defenderme? ¿No? ¿Qué pasó con el Tiago que era divino, que estaba a punto de comprometerse, que me defendía? Yo, el único Tiago que veo es un Tiago pelado y dudador. Dubitativa, ¿no será? Acá, me corrigiste, Simón. ¿Qué? ¿Qué te pasa, Tiago? ¿Me podés decir qué pasa? ¿Qué soy yo? ¿Es el viaje? ¿Es esta chica luta? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Sabés qué pasa, Mar? Pasa que me tenés harto. Me tenés las... Harto me tenés, Mar. Vos y tus inseguridades. Yo no soy insegura. ¿Es lo mismo ser inseguro que estar inseguro? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, a lo mejor un poco así. Pero es tu culpa también. Sí, es tu culpa porque... Obviamente me siento así porque te veo a mitad juntar hojitas, mitad jugar ran que viviste con la media luna esa y obviamente me siento insegura. Es normal. No, no, vos no te sentís. Vos sos insegura, Mar. Siempre estás esperando que yo te joda. Estás sospechando, dudando de mí. Eso pasa. Pero vos decís que no te querés casar. Y sí, sí. Le digo lo que me pasa a un amigo, como vos también se lo decís a una amiga. Tenemos 17 años, Mar. Somos pendejos. No sabemos qué queremos todavía. Eso no quiere decir que yo no te ame. O que te vayas a joder. ¿Sabés qué? Es insoportable estar con alguien así. Están inseguros no tener certezas. Pero ser inseguros es tener la certeza de que no valemos.